Bienvenidos, pastores, seminaristas y creyentes, al seminario en línea de Shinshenshi, el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. Soy el moderador del día de hoy, Park Song-ho. Agradezco a todos los que han venido al seminario en línea de Shinshenshi que se transmite a todo el mundo. Este es el tiempo del cumplimiento del apocalipsis, el tiempo de la recreación, porque el corazón y el pensamiento de las personas es renovado y recreado. ¿A través de qué es recreado? A través de la semilla de Dios y la sangre de Jesús. Dentro de la palabra está la semilla de Dios, la sangre de Jesús y la vida. Si se recibe y come esta palabra, se recibe y come la semilla de Dios, la sangre de Cristo y la vida, por lo que se crea de nuevo y puede recibir vida eterna. Espero que el día de hoy, a través de la palabra de verdad, pueda tener un tiempo preciado y renacer. Antes de escuchar la palabra de testimonio del día de hoy, reunamos nuestros corazones y ofrezcamos oración a nuestro Dios Padre. Le agradecemos a nuestro santo y querido Dios Padre, que está lleno de amor y gracia. Le agradecemos por la gracia que nos ha dado de permitir, en este precioso tiempo, llevar a cabo el seminario en línea de Xinjiang Chi, el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos y enunciarlo a todo el mundo. Le pedimos que podamos darle la honra y gloria a usted, por medio de la preciosa percepción que vierta con su gracia sobre los pastores y creyentes de todo el mundo, que han venido hoy a este lugar con el deseo ardiente de percibir la palabra. Por favor, guíe al instructor que va a testificar la palabra de hoy con gracia inmensurable y su amor para que todos los creyentes del mundo que reciben la palabra puedan recibir percepción y que sea un tiempo lleno de la gracia y el Espíritu de Dios. Que en cada momento podamos desechar las cosas del hombre y podamos llenarnos de Dios. Le agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy continuamos con el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. Hoy recibiremos el testimonio del propósito de Dios a través de la lección intermedia número 14. A través de la palabra que se testifica el día de hoy, que se cumple el Apocalipsis, espero que podamos percibir claramente el propósito de Dios y participar en el reino de los cielos y recibir la vida eterna. El día de hoy, la palabra será testificada por el instructor encargado de la iglesia de Yosu de la tribu de Pedro, el instructor Kim Jung Gil. Bienvenidos, pastores, seminaristas y santos de todo el mundo que anhelan el reino de los cielos y la vida eterna. Soy Kim Jung Gil, líder de la iglesia de Yosu de la tribu de Pedro de Shincheonji, iglesia de Jesús. Me gustaría expresar mis más sinceros agradecimientos a todos los que están asistiendo al seminario en línea de Shincheonji. La palabra de Dios que examinaremos el día de hoy es lección intermedio 14, el propósito de Dios. El texto principal es Jeremías 31, Mateo 13, Lucas 22, Apocalipsis 7, Apocalipsis 19 y Apocalipsis 21. Espero que al escuchar la conferencia de hoy encuentre la respuesta. El propósito de Dios. Como podemos ver a través de la Biblia, Dios ha estado obrando para cumplir su voluntad y propósito durante 6,000 años, desde la época de Adán hasta el día de hoy. Si es así, ¿con qué propósito ha estado obrando Dios hasta ahora? Para que podamos entender el propósito que Dios desea lograr. Primero, examinemos la historia y la posición de Dios a través de los eventos del mundo de Adán en la historia de la Biblia. Dios, el creador, creó los cielos, la tierra, todas las cosas y las personas. Una creación, la serpiente, engañó a Adán que había heredado toda la creación. Y se llevó toda la creación y las personas que Dios había creado y las tomó como propias. Por lo tanto, a causa del pecado de Adán, Dios tuvo que ir de este mundo creado por Dios. Esto ha venido durante 6,000 años hasta ahora. Entonces, ¿cómo será la posición de Dios? Incluso si las personas pierden una cosa que aprecian, no se esfuerzan por encontrarla. Cuanto más se entristecería a Dios por perder la aldea global, la creación y hasta el corazón de las personas que Dios mismo creó. En tal posición, el propósito de Dios que se fue de esta aldea global fue trabajar para recuperar lo que se había perdido. Y debido a que Dios registró el propósito de Dios en las profecías de los cuatro evangelios y el libro del Apocalipsis, el propósito de Dios se realizará plenamente cuando se cumpla el Apocalipsis, el nuevo pacto prometido por Jesús. Si es así, ¿cuál es el propósito de Dios que ha estado trabajando durante 6,000 años? Primero, es terminar con el primer cielo y la primera tierra, que son las iglesias tradicionales que se han corrompido desde el pecado de Adán, y crear el nuevo reino y nuevo pueblo, las doce tribus. Y el segundo, es capturar y encarcelar al dragón, que se llevó la aldea global y destruyó a todas las naciones. Tercero, el nuevo reino y nuevo pueblo que se cumplió en la tierra como en el cielo, estará con Dios y el reino de los cielos del mundo espiritual. Y así, se cumplirá el matrimonio de la unión del mundo espiritual y el mundo físico y el reinado de Dios. Dado que el propósito de Dios es el núcleo de la palabra de hoy, los tres propósitos de Dios de los que acabo de hablar, seguirán apareciendo en la parte superior de la pantalla. Ahora, veremos uno por uno, con base en la Biblia, por qué el propósito de Dios es así y mediante qué proceso se cumple. Dios hizo un pacto con su pueblo escogido en cada época. Entre ellos, hizo un pacto con Israel físico, los descendientes de Abraham que salieron de Egipto siguiendo a Moisés. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6 del Antiguo Testamento, nos explica muy bien sobre este contenido. Leamos juntos estas palabras. Ahora pues, si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. La palabra que ha leído es el contenido del pacto de Dios con Israel físico. Si examinamos el contenido del pacto, se dijo, Si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y este pacto era un pacto condicional. Entonces, ¿no deberían Israel físico oír bien la palabra de Dios y guardar el pacto? Si es así, ¿qué tipo de pacto tenían que guardar? Entre los mandamientos que Dios ordenó al pueblo de Israel que guardaran, había el mandamiento más importante. El primero de los mandamientos significa que es lo más importante, ¿correcto? Que es el contenido registrado en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo de Israel físico guardó bien este pacto. No fue así. Según Primera de Reyes capítulo 11 del Antiguo Testamento, Salomón, el rey de Israel, adoró a dioses ajenos y traspasó el pacto cual Adán. Además, el pueblo de Israel físico que hizo un pacto con Dios se reveló y apostató. Y como las palabras, en Hebreos capítulo 8, versículo 7, hubo un defecto en el primer pacto. Este contenido es el pacto y la apostasía del pueblo escogido. Por lo tanto, Dios prometió la creación de una nueva cosa a través del profeta Jeremías hace unos 2,600 años. Una nueva cosa de la que se habla aquí no se refiere a una cosa anterior, es decir, el mundo que se ha transmitido a través del linaje del pecador Adán, sino que se refiere al nuevo reino y nuevo pueblo de Dios que no tienen pecado. Y la creación de la nueva cosa se completará con la creación del nuevo cielo y la nueva tierra, Shincheonji, en Apocalipsis capítulo 21. Entonces, ¿qué prometió Dios para la creación de la nueva cosa? Hay dos cosas principales. Primero, Dios prometió sembrar dos tipos de semillas en Jeremías capítulo 31, versículo 27. Y segundo, prometió hacer un nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Si es así, ¿cuándo y a través de quién se cumple esta promesa? Después de que esto fue predicado a Israel durante unos 600 años, Dios, quien prometió, vino a Jesús y cumplió la promesa. Echemos un vistazo a la situación en la primera venida. En la primera venida, como se profetizó, se sembraron dos tipos de semillas en el campo de Jesús en Mateo capítulo 13. Esto fue para cumplir la promesa de sembrar dos tipos de semillas en Jeremías capítulo 31, versículo 27. Además, de acuerdo a la promesa de establecer un nuevo pacto para la creación de la nueva cosa, Jesús estableció un nuevo pacto con la sangre en Lucas capítulo 22. Esto fue para cumplir la promesa de establecer un nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Ahora, veamos cómo se sembraron los dos tipos de semillas en la primera venida y cuándo se distinguen las realidades de estas dos semillas. Para examinar sobre esto, en Mateo capítulo 13, Jesús sembró la buena semilla en su campo y el enemigo, el diablo, sembró cizaña en el campo que había sido sembrado con la buena semilla. Así, se sembraron dos tipos de semilla en un mismo campo. Jesús, el dueño, temía que, al arrancar la cizaña, también se arranque con ella el trigo, así que la dejó crecer juntamente hasta la siega. ¿A dónde se refiere el campo en el que sembró la semilla? En Mateo capítulo 13, versículo 24, dice que es sembrada en su campo, es decir, en el campo de Jesús. Y en el versículo 38, dijo que este campo es el mundo, por lo que se refiere al mundo de Jesús, es decir, la iglesia de Jesús. Entonces, ¿qué significado tienen estas dos semillas sembradas en el campo de Jesús? La iglesia de Jesús. Según Mateo capítulo 13, versículo 38, la buena semilla son los hijos del reino, es decir, los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo, es decir, los hijos del diablo. Y se dice que los hijos de Dios y los hijos del diablo crecen juntos en un mismo campo hasta el tiempo de la siega. Entonces, el tiempo en el que se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo es en el tiempo de la siega. ¿Y qué sucede en el tiempo de la siega? Se lleva a cabo el juicio y la salvación. Los hijos de Dios que nacieron de la semilla de Dios son cosechados al granero y reciben la salvación. Pero los hijos del diablo que nacieron de la semilla del diablo no son cosechados y son dejados en el campo y serán juzgados con el fuego. Un creyente que anhela el reino de los cielos debe confirmar con la Biblia si el tiempo presente es el tiempo de sembrar o el tiempo de cosechar. Si este es el tiempo de la cosecha, ¿no debería ciertamente ser cosechado? ¿No decía que si no es cosechado, se convertirá en hijo del diablo? Bueno, esto no es mi palabra. Estas son las palabras de Jesús. Ser cosechado o no ser cosechado es la diferencia entre el reino de los cielos y el infierno. Por favor, guarde este hecho en el corazón. Ahora, ¿cuándo es el tiempo de la cosecha? Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 39, que el tiempo de la cosecha es el fin del siglo. Para entender cuándo es el fin del siglo, vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como lo ha leído, se dice que el fin del siglo vendrá cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, para ser un testimonio a todas las naciones. Aquí, ¿qué es este evangelio del reino que será predicado? Estas son las profecías de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento y las profecías del libro del Apocalipsis. Y este evangelio del reino ha sido predicado hasta los confines de la tierra por dos mil años. Jesús dijo que volvería en el tiempo del fin del mundo para cumplir el nuevo pacto. ¿Cómo podemos saber si es ahora el tiempo de la segunda venida? Lo podemos saber por la cosecha. Como dice Mateo capítulo 13, versículo 39, que la cosecha es el fin del siglo. Ya que la obra de la cosecha se está llevando a cabo en este momento, podemos saber que el presente es el tiempo del fin del siglo. Entonces, para ver si la obra de la cosecha está prometida en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, el tiempo de la segunda venida del Señor, vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16. Miré, y llegué aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una os aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu os y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mía de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su os en la tierra, y la tierra fue cegada. Como lo ha leído, está un ángel cosechando los granos maduros en el campo, tal como lo había dicho Jesús. Entonces, ¿por qué se hace la cosecha? Por supuesto, es para la creación del nuevo reino y nuevo pueblo de Dios, ¿no es así? Así como Jesús sembró la semilla en la primera venida y prometió la cosecha, hoy en día vino al pastor prometido y está cosechando los frutos maduros de la semilla que ha sembrado. Ahora bien, en este tiempo de la cosecha, se distinguen los nacidos de dos semillas sembradas en el mismo campo. ¿Cómo se puede distinguir? Como lo saben, muy bien, los hijos de Dios nacidos de la semilla de Dios son cosechados al granero y van al reino de los cielos. Por el contrario, los hijos del diablo nacidos de la semilla del diablo no son cosechados, son dejados en el campo y van al infierno. Por lo tanto, la segunda venida es el tiempo de la cosecha, y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo. En el fin del mundo, la iglesia tradicional, los hijos del reino del primer cielo y la primera tierra que el diablo ha gobernado, llega a terminar y los hijos de la semilla, los hijos nacidos de la semilla de Dios son cosechados y sellados para crear el nuevo cielo y la nueva tierra. Este es un contenido muy importante, así que lo diré nuevamente mientras señalo en la pantalla. La obra del fin del mundo es el fin del primer cielo, la primera tierra, la iglesia tradicional, y la creación de las doce tribus del nuevo cielo y nueva tierra mediante la cosecha y el sellamiento. Ahora, ¿cuándo y después de qué evento y cómo se crearán las doce tribus del nuevo reino y nuevo pueblo que son cosechados y sellados con la palabra revelada? Se termina una vieja era corrupta y se crea un nuevo reino. Por lo tanto, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, el primer cielo y la primera tierra, el mundo corrupto, desaparecen. Y el nuevo cielo y la nueva tierra, el nuevo reino y nuevo pueblo son recreados. Podemos verificar la realidad del primer cielo, la primera tierra y el nuevo cielo y la nueva tierra a través de Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7. En Apocalipsis capítulo 6, se habla de la realidad del primer cielo y la primera tierra como el sol, la luna y las estrellas que se oscurecen y caen, es decir, la iglesia tradicional que es juzgada. En Apocalipsis capítulo 7, se habla de la realidad del nuevo cielo y la nueva tierra como el nuevo reino y nuevo pueblo, las doce tribus cosechadas y selladas. Averigüemos cómo se promete sobre la iglesia tradicional que es juzgada y las doce tribus del nuevo reino y nuevo pueblo dentro de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, mirando Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12. La iglesia tradicional que está siendo juzgada se promete como los hijos del reino, que son echados afuera en Mateo capítulo 8, versículo 12. Las doce tribus, el nuevo reino y nuevo pueblo en Apocalipsis 7, se promete como los que vienen del oriente y del occidente y se sientan en el reino de los cielos en Mateo capítulo 8, versículo 11. Lo que debemos recordar en particular aquí es que este nuevo reino prometido en Apocalipsis capítulo 7 es el reino de Dios creado en esta tierra como si fuera estampado conforme al cielo como lo menciona en Mateo capítulo 6. De esta manera, la profecía de sembrar dos clases de semillas, la siembra de dos semillas, la profecía de hacer un nuevo pacto y el establecimiento del nuevo pacto, la profecía de que Jesús volvería y la segunda venida de Jesús y la profecía de la cosecha y la cosecha. La profecía de la creación de las doce tribus y la creación de las doce tribus. Espero que pueda entender que todo esto fue un proceso para cumplir el propósito de Dios. Entonces, si el primer cielo y la primera tierra desaparecen y se crea un nuevo reino y nuevo pueblo, el dragón de Apocalipsis capítulo 20 debe ser capturado y encarcelado. Y en Apocalipsis 19, el mundo espiritual y el mundo físico se deben unir en casamiento y comenzar el reinado de Dios para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Pero, si le dice al dragón que vaya al abismo, ¿irá por su cuenta? No, ¿verdad? Por lo tanto, hubo guerra. Dios hizo el nuevo reino y nuevo pueblo como poderosos soldados de Dios. Luchó y venció contra el grupo de dragón el enemigo y encarceló al dragón en el abismo. Así que esta guerra es muy importante. Esto se debe a que la guerra entre Dios y el diablo, los dos dioses, que existe desde hace seis mil años, llegará a su fin sólo cuando se cumple el apocalipsis y al final, el que vence tomará y reinará este mundo. Si es así, ¿quién vencerá esta batalla? ¿Los soldados de Dios o los soldados del dragón? Como vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, el hijo varón nacido de la mujer vestida del sol y sus hermanos, es decir, los soldados de Dios pelearon y vencieron el grupo del dragón. ¿Con qué y cómo lucharon y vencieron? Lucharon y vencieron con la sangre del cordero y la palabra de su testimonio, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Por lo tanto, podemos ver que esta guerra no es una guerra física, sino una guerra espiritual, una guerra religiosa peleada con palabras de testimonio. Y estos victoriosos en Apocalipsis capítulo 12 se convierten en copas llenas de la ira de Dios para juzgar a los apóstatas y los destructores en Apocalipsis capítulo 15 y Apocalipsis capítulo 16. La razón por la que estos victoriosos pueden ser usados como copas de Dios es que son testigos que vieron a los apóstatas y los destructores en la escena del evento del Apocalipsis. Entonces en Apocalipsis capítulo 16 Dios derramó la ira de Dios a través de los victoriosos para dar juicio a los apóstatas y los destructores. Como resultado Babilonia la organización del dragón se dividió en tres partes. Sin embargo el juicio no termina aquí. si Apocalipsis capítulo 16 fue el juicio de Dios a través de los victoriosos ahora Apocalipsis capítulo 18 es el juicio directo de Dios sobre Babilonia el reino de los demonios. ¿Por qué Dios está juzgando a Babilonia? como se dice que el tiempo de la segunda venida del Señor será como los días de Noé y de Lot Dios juzga para terminar una era de corrupción. Pero si el pueblo elegido que está cautivo permanece todavía en Babilonia no sería posible dar el juicio ¿no es así? por lo tanto en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 dice salid de ella de Babilonia pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Después de que Dios llama y rescata a su pueblo da juicio a la gran ciudad de Babilonia con plagas y fuego. Esto es lo mismo que el juicio del diluvio en los días de Noé después de que toda la familia de Noé fue puesta en el arca y es lo mismo que cuando la familia de Lot fue sacada primero de Sodoma y Gomorra y luego juzgó con el fuego. De esta manera la guerra entre Dios y el diablo en el apocalipsis termina en Apocalipsis capítulo 18. Ahora que hemos vencido la guerra contra el diablo ¿no debería haber cosas buenas? En Apocalipsis capítulo 19 las unidades de caballos blancos el ejército de Dios unidos con el Señor terminan completamente con los gobernantes de Babilonia que huyeron en el tiempo del juicio de Babilonia. De esta manera como todos los secuaces del dragón son capturados no hay soldados para ayudar al dragón y el dragón es finalmente prendido. Este es el juicio final contra Babilonia el capturar y encarcelar al dragón. Vemos en el contenido de Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 3 que un ángel prendió al dragón con una cadena. Aquí prender al dragón con una cadena significa que ha prendido al dragón con la palabra de testimonio. ¿Qué clase de criatura era este dragón que fue prendido? Esta fue la serpiente que engañó a Adán en el pasado, el diablo que alejó a Dios de la aldea global y Satanás que se llevó esta aldea global toda la creación y hasta los corazones de las personas durante 6.000 años. Ahora que este dragón ha sido atrapado y encerrado en el abismo, no habrá más engaños, ¿verdad? Lo que necesitamos saber es que Dios ha obrado hasta ahora para prender a este dragón. por lo tanto, en el tiempo del apocalipsis, la cosecha y sellamiento para la creación de las 12 tribus del nuevo reino y nuevo pueblo, la guerra contra el grupo del dragón, el juicio a los apóstatas y los destructores y el juicio a Babilonia son parte del proceso para prender al dragón y cumplir el propósito de Dios. Espero que todos puedan comprender esto. Si es así, ahora que se ha prendido el dragón, ¿qué sucederá después? El propósito final de Dios se cumplirá. Es decir, habrá un matrimonio del espíritu y la carne donde el mundo espiritual y el mundo físico se vuelven uno y comenzará el reinado de Dios. Para entender esto, leamos Apocalipsis capítulo 19 versículos 1 al 6. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. y los 24 ancianos y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Como lo ha leído, se cumple el matrimonio del espíritu y la carne de la unión del mundo espiritual y el mundo físico y el reinado de Dios. En Apocalipsis capítulo 18, el reino de los demonios Babilonia se casó con el demonio y se convirtió en uno. Entonces, después de que Dios juzgó a Babilonia el reino de los demonios en Apocalipsis capítulo 18, en Apocalipsis capítulo 19 se cumple el matrimonio del espíritu y la carne en el que Dios, Jesús, los espíritus mártires y las carnes invitadas a las fiestas del boda del cordero se vuelven uno según la promesa. ¿Y ahora qué sucederá? Los que están casados con el cordero en Apocalipsis capítulo 19 participan en la primera resurrección en Apocalipsis 20 y Dios y el reino de los cielos vendrán a Shincheonji en Apocalipsis capítulo 21 y se cumplirá el reinado de Dios que Dios tanto ha esperado. Este es el cumplimiento del nuevo pacto, el cumplimiento del propósito de Dios y la realización de nuestra esperanza del reino de los cielos y la vida eterna. Resumamos la palabra de hoy. El título del sermón de hoy es el propósito de Dios. El propósito de Dios es terminar con el primer cielo y la primera tierra, cosechar y sellar a los nacidos de la semilla de Dios y crear el nuevo reino y nuevo pueblo las doce tribus y es prender y arrojar en el abismo al dragón que se llevó el mundo, la creación y el corazón de las personas que Dios había creado. y es el matrimonio de la unión del mundo espiritual y el mundo físico y el reinado de Dios. Toda la voluntad y el propósito que Dios cumplirá fueron registrados en las profecías de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento y el Apocalipsis y hoy en día lo ha cumplido de tal manera y se está cumpliendo. Nosotros, las doce tribus de Shincheonji estamos testificando y predicando a todo el mundo porque dominamos la Biblia y hemos llegado a conocer el propósito y la voluntad de Dios. ¿Quién soy yo en la Biblia en el momento cuando se cumple el propósito de Dios? ¿Fui creado según las promesas de la Biblia? Espero que lo compruebe y se convierta en la familia de las doce tribus del Nuevo Reino y Nuevo Pueblo de Dios y cumpla toda su esperanza del Reino de los Cielos y la vida eterna en el mundo de paz reinado por Dios. La próxima lección aprenderemos sobre intermedio lección 15 el alimento de Dios y el alimento de Satanás. La persona que entregará la palabra en la próxima clase podrá transmitir el mensaje mucho mejor que yo. Espero verlos de nuevo la próxima vez con mucha esperanza y anticipación. Finalmente somos uno en Dios en Jesús y en la Biblia. Voy a proclamar somos uno les pido que lo digamos juntos. Somos uno en Dios Jesús y en la Biblia. We are one. Vamos a orar a Dios. Padre Dios a quien le damos las gracias y toda la gratitud. De todo corazón le agradecemos por darnos el alimento del cielo el día de hoy. De acuerdo al propósito de Dios permítanos ser nacidos de la semilla de Dios cosechados y sellados y ser parte de las doce tribus para que cuando se prenda el dragón y Dios comience a reinar podamos recibir el reino de los cielos y la bendición de la vida eterna en el mundo de paz el reino eterno de Dios. Las almas preciosas que asistieron al seminario de hoy Padre por favor protégelos con sus ojos y concédenos fortaleza tanto física como espiritual. Por favor guíanos para que podamos recibir la gracia juntos en la próxima lección. Damos todas las gracias y oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por asistir hasta el final. En la Biblia aparece un alimento que si se come la vida eterna y un alimento que si se come la muerte segura. Usted lo ha escuchado en la segunda venida donde se podrá escuchar y comer este alimento de Dios que va para vida eterna. Deseo que todos puedan percibir encontrar y comer de este alimento para vida eterna y así es recibir el reino de los cielos que se acerca y la vida eterna. Espero que haya sido un tiempo precioso para percibir el verdadero propósito de Dios a través de la palabra testifica el día de hoy. El propósito de Dios son las doce tribus de Shinchuchi la nueva nación y nuevo pueblo creados y nacidos de la semilla de Dios la ciega y el seguimiento. Hay incluso muchos pastores alrededor del mundo de varias iglesias que han percibido esta verdad y han realizado memorandos de entendimiento con Shinchuchi. Anhelo que las personas que nos ven a través de video también puedan ser creados de acuerdo a la promesa de Dios y puedan participar en el reino de los cielos en la tierra las doce tribus de Shinchuchi y que se realicen ustedes el reino de los cielos y la vida eterna así como visto en el avance la próxima vez vamos a estudiar sobre la lección número 15 el alimento de Dios y el alimento de Satanás al mismo tiempo que el día de hoy a las 10 de la mañana espero que pueda participar y poder percibir el verdadero significado y voluntad de la palabra de Dios si además del mensaje que escucho hoy tiene preguntas o consultas sobre Shinchuchi Iglesia de Jesucristo por favor comuníquese con nosotros al número que se muestra en pantalla y con mucho gusto le atenderemos vamos a terminar el día de hoy con la oración del Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metes en tentación más libre no de mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén muchas gracias por su atención no de mal Gracias.